Jaime, tus manos saben hacer cosas tan bellas como embellecer ya la belleza que existe. Jaime, eres un ejemplo de algo que se debe hacer solo por amor, como tú lo haces a pesar de ser tu profesión. Jaime, me tienes entusiasmado porque coges una chiquilla de 15 años y la haces reina para su amado. Jaime, eres un ejemplo de enseñanza, de amor, de pasión en tu estilo y sabes hacer las cosas más bellas. Una profesión que da amor y justicia a la belleza que la engrandece. Jaime, eres un gran amigo y yo te dedico con mucho cariño esta humilde canción. Jaime, eres un gran amigo y yo te dedico a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jaime, me tienes entusiasmado porque coges una chiquilla de 15 años y la haces reina para su amado. Jaime, eres un ejemplo de enseñanza, de amor, de pasión en tu estilo y sabes hacer las cosas más bellas. Una profesión que da amor y justicia a la belleza que la engrandece. Jaime, eres un gran amigo y yo te dedico con mucho cariño esta humilde canción. Gracias por ver el video.